Seguimos en plena lucha, tenemos alguna propuesta, o sea que la Secretaria de Salud, Patricia Segovia, nos citó, tuvimos dos reuniones con ellas, también tuvimos una reunión con el señor doctor Casabelo, bueno, nos fueron acercando algunas propuestas, pero estamos esperando todavía que se solucione, que caiga la resolución completa. ¿Las propuestas les parecen viables a ustedes? Son viables, sí, sí, son viables, nos están viendo deber de conseguir un préstamo o bien de generarnos trabajo también para que nosotros estemos en condiciones de poder enfrentar ese préstamo, bueno, y estamos ahí en tratativas. Lo importante de esto es que ustedes no están pidiendo ningún tipo de beneficio, sino un préstamo, que ustedes podrían hacerse cargo aún de poder pagar este préstamo que les pedirían. Sí, nosotros estamos actualmente en condiciones de afrontar un pago de un préstamo, sí, lo que no contamos con todo el dinero junto para afrontar esta deuda, sí, podemos hacer un pago de un préstamo. ¿Han elevado su reclamo a las máximas autoridades provinciales, nacionales? Sí, hemos tenido la oportunidad de llegar en manos a la señora Presidenta de la Nación un escrito comunicando la situación en que nos encontrábamos, gracias a Dios recibimos respuesta, recibimos dos correspondencias de parte de la Presidencia de la Nación comunicándonos que le iban a dar curso a través de parte de la Nación de Salud a nuestro problema y de parte de la Gobernación. Ahora, con este pedido de quiebre más que ya hay sobre el hospital, ¿cuál es la situación de los socios? ¿Se han mantenido, se han alejado? Lamentablemente nos está pasando que muchos socios al enterarse de la situación de quiebra del hospital se pensaron que esto se cerraba y no, queremos comunicarle a ellos también que esto sigue abierto en plenas funciones y hoy más que nunca necesitamos de que ellos se acerquen a seguir abonando su cuota que si bien saben ellos que es lo único que tenemos para seguirnos manteniendo y también aquellos nuevos socios que como nos está pasando últimamente mucha gente también se quiere asociar al hospital para colaborar. También queremos comunicarles que hay nuevos planes con los que nosotros tenemos pensados también poder salir por nuestros propios medios. Además están organizando festivales y distintas actividades para juntar fondos justamente. Sí, la idea es que bueno, justamente conmemorando el 11 de diciembre el hospital cumpliría 59 años entonces vamos a realizar el día 10 de diciembre que es sábado, por la mañana una maratón y por la tarde se va a realizar un bingo que está a confirmar todavía el lugar que puede ser que sea el Club Fogón. Y en segundo término, el día domingo 11 realizaríamos un festival en la plaza de acá de Luján que es frente a la iglesia de Luján, entre la calle 25 de Mayo, entre Mitre y Binón a beneficio de todo del hospital. Bueno, estarán informando acerca de los horarios y demás que esto se va a estar organizando. A la brevedad, cuando ya esté todo bien coordinado, bien organizado, que se ha realizado un pequeño grupo de mujeres que nos juntamos para poder organizar todo esto. Cuando tengamos todo vamos a comunicar bien los horarios y los días. ¡Gracias!